Vamos a hacer la presentación del proyecto Reserva Natural Bimunicipal del Corredor de Ocho Cancharaba, que es la propuesta de una reserva natural que va desde el final de la universidad hasta el puente de Antártida Argentina. Comprende dos parches de vegetación nativa y todo el complejo del corredor del río en ese sector, con aproximadamente 200 hectáreas. Es un proyecto que obviamente requiere de mucho trabajo institucional, tanto en su aprobación, validación como presentación técnica. Por eso hoy está, digamos, viendo la luz, naciendo en la consideración de los pares de la mesa, porque como siempre dijimos, la mesa de trabajo es un lugar de pares donde nosotros primero compartimos toda la información y después lo vamos trabajando en los distintos niveles. Creemos que tenemos el conjunto de miradas y de esfuerzos que nos va a posibilitar llegar adelante este y otros proyectos adelante. ¿Podemos hablar entonces de la creación de la Reserva Municipal? Podemos hablar entonces de una propuesta de creación de la Reserva Municipal que tiene tres patas. Una propuesta técnica, que hemos trabajado junto con Fundación CONIDES, tiene una validación técnica institucional que está a cargo de la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Ambiente del Gobierno de la provincia. Y después tiene todo un camino también institucional que tiene que ver con la aprobación de la legislatura, por ahí con una instancia previa de una declaración de interés, porque son recursos naturales provinciales, todo lo que tiene que ver con línea de ribera y del río. Y después con un trabajo conjunto junto a las municipalidades y los consejos deliberantes, porque al ser categoría municipal necesitamos ensamblar esa parte institucional entre la provincia y los municipios.